Bienvenidos a otro video de mi canal. Ya estamos cerca de los 500 suscriptores, y vengo a darles esta información. Lo he pensado, y quiero hacer unas preguntas y respuestas. Porque vamos a medio lugar de los 1000 suscriptores, y quiero hacerles este último video, de las preguntas y respuestas sobre el metro de Caracas y metro de los teques. Ojo con lo que les voy a decir, no quiero unas preguntas que no tengan nada que ver sobre el metro de Caracas y metro de los teques, y pueden hacerme preguntas que tengan que ver con el metro y si no tienen no escriban. Así que les dejo este video para que la tabla de comentarios dejen sus preguntas. Soy Trenes Ferroviarios, hasta la próxima. Gracias por ver el video.